Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram, que me ha parecido muy interesante y por eso he decidido responderla. Me dicen, hola, acabo de ver tu vídeo de YouTube de cuidados después de la castración y no comentas nada sobre las hernias. El jueves 10 castraron a dos de mis gatas, una de 10 meses y otra de 4 años. A la de 4 años le ha salido un bulto interno debajo de la zona de puntos. El veterinario me dice que es normal porque las paredes musculares se inflaman. Me gustaría saber tu opinión. Bueno, mi opinión al respecto de esto, si te lo ha dicho tu veterinario, es que probablemente él la ha explorado y se ha dado cuenta que eso no es una hernia. Para el que no lo sepa, una hernia es cuando por la pared del músculo del abdomen se sale algo de dentro del abdomen porque hay un agujerito. Entonces, esa hernia se inflama un poquito porque quizás un poquito de grasa dentro del abdomen o alguna tripa se sale por ahí y por eso se observa por fuera, se observa debajo de la piel. Sin embargo, hay una cosa que quizás no estás teniendo en cuenta. Si han castrado a tu gata hace pocos días, es muy probable que, como te está diciendo tu veterinario, la pared muscular se encuentre un poco inflamada porque se está cicatrizando. Y lo que tú ves como un bulto y tú piensas que puede ser una hernia, realmente no lo sea. Cuando termine la cicatrización, ese bulto se resolverá, se desaparecerá o puede ser que quede un pelín más abultado, pero poca cosa. También hay veces que cuando se produce una castración o una cirugía, debajo de la piel se puede acumular un poquito de líquido en el proceso de la cicatrización. Eso se llama un seroma y no es una hernia, sino solamente ese poquito de líquido que en la consulta del veterinario se drena y ya está, no pasa nada. Entonces, siempre que después de haber castrado a vuestros compañeros animales, sobre todo a las hembras, que la cirugía es un poco más importante, observéis cualquier cosa que os llame la atención, debéis acudir primero a vuestro veterinario. Y hacedle caso porque probablemente él sepa lo que tiene delante y sus manos al palparlo puedan saber si eso es una hernia o no es una hernia porque se puede distinguir. Si se te han quedado algunas dudas, te dejo el vídeo al que esta persona se refiere para que te pases y le eches un vistazo porque ahí respondemos muchísimas dudas, desde cómo se cura la herida hasta, bueno, cuánto tiempo le tenemos que estar poniendo el collar isabelino, bueno, en fin, un montón de cosas que seguramente te parezcan muy útiles.